Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos chicos A un nuevo vídeo de FNAF AR de Realidad Aumentada chicos Y han metido un evento que es Una maldita pasada El evento se llama Screen Punk y está relacionado con Todo esto de Clockwork Steam Punk y la primera Skin de este evento es Nada más y nada menos que Aquí ya tenemos Clockwork Valora, es una especie De Valora, hecha así Como de piezas de reloj Y tiene ese estilo A lo Steam Punk súper chulo Que a mi me flipa un montonazo Gente, así que chicos En el vídeo de hoy vamos a derrotar A Clockwork Valora Y vamos también a comprar Su skin y vamos a ver Cómo se ve en el taller y en El modo cámara, así que Quedaos hasta el final del vídeo Si queréis ver Cómo derrotamos a Clockwork Valora Y cómo se luce En el taller Pero antes de empezar Este pedazo de vídeo Y mirar la tienda Que hay un montón de cosas Súper interesantes Voy a mandar un saludico Para mis miembros Nivel Dios del canal EukinMod, Javier, ManuelXD Y Terra Muchas gracias Para todos vosotros Chivo y chicas Y pues nada Lo primero que podemos ver Es que literalmente Han cambiado los colores De los colores de la tienda Ahora son como de color rojo Y negro Y también han puesto aquí A Clockwork Valora Como de Como de protagonista Del evento De Scream Punk Y bueno Si luego bajamos por aquí Tenemos bueno El paquete que ponen Siempre por ahí Tenemos la skin Por 10,99 euros En iOS De Clockwork Valora Tenemos estos dos iconos De perfil Que son guapísimos Y también tenemos Este icono 3D De Clockwork Valora Y bueno Luego tenemos esto También por aquí Que son de eventos pasados Así que esta sería La tienda De este evento Por ahora gente Así que lo que voy a hacer Es abrir la tuerquesita Y vamos a A recoger El señuelo De Clockwork Valora Para poder ir A derrotarla Gente Que por cierto Antes de derrotarla Os quiero avisar De que más tarde Unas solitas más tarde Va a haber Otro vídeo en el canal En efecto Dos vídeos diarios En el canal Van a haber Dos vídeos Así que Estad bien atentos Más tarde Porque luego hay el vídeo Del episodio final De Scott in Space Así que Estad bien Bien atentos Porque más tarde Hay otro Videazo Preparado Gente Y no os preocupéis Sobre el directo De Dauco Ya que yo Esto lo estoy grabando Antes de que Dauco Empiece el directo Y yo me lo voy a ver Entero O eso espero Las 24 horas Del directo de Dauco Y seguramente Si Scott habla Y dice cosas interesantes El próximo día El día 27 Por la tarde Suba un vídeo Donde haga una especie De resumen Del directo de Dauco Así que Si no tenéis tiempo Para verlo O cualquier cosilla No os preocupéis Que si hay algo interesante Yo haré un vídeo Gente Aquí tenemos A Clockwork Valora Como siempre Achafada Ojo Valora es complicada Valora es complicada Hay que evitar su música Si ves una menina Sacudirla Vale Es complicado Es complicado No sé si me derrotará Vale a ver Primero nos alejamos Del Sonya Valora Vale Nos alejamos Así un poquito Vale Minirinas No sé que suena Vale vale Oh 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 Casi de eso Vale 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 Minirina ¡Eh eh eh! Es una minirina rara Tiene tuercas La minirina ¿La habéis visto? Tirada atrás del vídeo ¡Hola hola hola! Tienen tuercas ¡Lol! Gente gente Son Clockwork minirinas Son unas nuevas minirinas Clockwork minirina Tienen tuercas ¡Lol! Es la primera vez que vemos Una minirina así como Como cambiada ¿Verdad? ¿Qué pasada gente? Tienen esquinas Minirinas Eso mola un montonazo Tío Vale Cogemos una minirina del suelo Para que valoran Si se tropiece Vale ¡Ojo! ¿Otra? Vale vamos Vemos Vemos Muy bien ¡Vámonos! ¡Uh uh! ¡La tenemos! ¡Qué chula! La falda Es una tuerca gigante Tío ¡Sí! En los comentarios Gente ¡Wow! Está súper guapa Lo que me ha flipado un montón Eso no lo esperaba Gente Las minirinas También son nuevas Clockwork minirinas ¡Wow! Eso me ha gustado Un montonazo Gente Eso me ha gustado Un montonazo Vale pues GG Hemos derrotado A Clockwork Valora Que bueno Sinceramente Ya lo he puesto en el título Esta Según mi opinión Es la mejor skin Que han puesto de Valora O sea Esta Esta skin supera A Arctic Valora Se llama así ¿Verdad? Eh Aquí Arctic Valora O sea Arctic Valora Es una pasada Me flipa Pero es que Clockwork Valora Gente Bueno que Que no me aparece Porque tengo dos valoras Eh Clockwork Valora ¿Dónde está? Ah si no me la he comprado Pero chicos No os vayáis Aún del vídeo Quedaos aquí conmigo En este vídeo Porque Ahora sí que sí Me acabo de comprar La skin de Clockwork Valora En la tienda Gente Así que Ahora mismo A dar un buen like Si no lo habéis dado aún Suscribíos con la campanita Si no lo estáis Y compartid el vídeo Que me apoya muchísimo Para que pueda continuar Haciendo vídeos de FNAF y RE Pillándome Todas las skins Ahora Una vez Ya habéis hecho eso Ya estamos Preparados Estamos ready Para ver A Clockwork Valora En la tienda De FNAF y RE Gente Vamos allá O sea Vamos del tirón O sea Es en plan Montar Clic Pum Aquí la tenemos Madre mía Gente LOL LOL Le salen chispas Le salen chispas Tío Ojo Madre mía Que guapa Tío Es la skin Le salen chispas Gente Nah Es preciosa Tío La skin Os lo juro De verdad Lo estilo así Clockwork Steampunk Con un montón De engranajes Tuercas Así como De la época Victoriana Me flipa Un montón Mirad Que chulada De skin Gente Mirad Que maldita Chulada De skin Madre mía Es brutal Hay gente Que dice Que no le gusta Por la textura O porque Hay demasiado detalle Pero yo Todo lo contrario Estas skins Así Me flipan Un montonazo Oye El sonido Como de mecánico Y las chispas Y además Que el traje Ese victoriano Que llevaba Lora Así como Muy sexy A lo victoriano Total Es brutal O sea Es brutal Este skin Es brutal Me gusta mucho O sea Es sinceramente Una de mis skins Favoritas Podríamos decir Que es Una muy buena Skin La verdad Y ahora Como siempre Vamos a mirarla También En el modo Cámara Vamos a mirarla Desde más cerquita Aquí a Valorsías Rogelio Uy Están bailando En Rogelio Madre mía Me da hasta un lagazo De la epicidad De esta pedazo De skin Gente Ojo Habrá metido nuevos Marcos Para este evento De Scream Punk Oh sí Ojo Tenemos un evento Así como Como de Ornamento Victoriano Una especie De Lo que parece De granajes Raros Y esto ya Si que son Engranajes Puros Ahí A lo Clockwork Valora Y ahora Si gente Tenemos aquí A Clockwork Valora Que realmente Se ve Super Super Chulo O sea Aquí tenemos Una skin Aquí tenemos Una skin Muy bonita Y aquí Y aquí La estáis Viendo En detalle En perspectiva Para que podáis Ver lo bonita Que es Y el detalle Brutal que tiene O sea Las tuerquecitas Pequeñitas De la falda También se mueven Y eso me parece Algo espectacular Mirad 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 El detalle A ver si Habéis visto Como se han movido Las tuercas O sea Es que me encanta Mirad Mirad Como se mueve Todo Se le mueven Todas las tuercas Eso es un detalle Flipante Así que nada Gente Aquí tenéis En primer plano A la skin De Clockwork Valora Una skin Muy buena Y muy Muy Espectacular La verdad Está Está chulísima Gente De nota Si le tuviera que dar Una nota Del 1 al 10 A este skin Se vería Es que se lleva el 10 Es que se lleva el 10 Es que miradla Es que me gusta mucho Gente Me gusta mucho La verdad Es muy bonita Es muy bonita La skin Se la han currado Aquí mucho A los dinomix Se la han currado Mucho gente Así que nada Gente Ya hemos derrotado A Clockwork Valora Hemos visto Las nuevas minilinas Clockwork Que han volado Un montonazo Y ahora La estamos viendo Aquí en Modo cámara Y también La hemos visto En el taller Gente Y ahora está Dirando la palma De mi mano Me hace cosquillitas Con estos zapatitos De bailarina Que me lleva Clockwork Valora Así que nada La chafo ahí Así que nada Gente Muchas gracias Por haber visto El video hasta el final Lo voy a ir dejando Por aquí Me lo he pasado Súper bien Con Clockwork Valora Así que ya sabéis Gente Compartid el video Si queréis que continúe Subiendo FNAF R Que la verdad Me gusta mucho Traerlo Y algunas Skins Están muy chulas Y me entran Muchas ganas De jugarlo Y subirlo Al canal Así que A la gente Apoyar un montón En el video Como siempre Que lo agradezco Un montonazo Y pues nada Antes de despedirme El video Voy a mandar Un saludico Para mis miembros Nivel Dios Del canal Así que saludillos Para EukinMod Para Javier Para ManuelXD Y para Terra Muchas gracias Para todos Otros chicos y chicas Y saludillos Para mis miembros Nivel Corazón Del canal GatoProx Nerose ToyConejo Michael Tommy Ángel Gatomon Manuel Bonnie Y Celeber Muchas gracias Para vosotros Mis miembros Nivel Corazón Del canal Y pues nada Gente La verdad No tengo mucho más Que decir Ahora en pantalla Están apareciendo Como siempre Mis miembros Tier 2 Del canal Así que muchas gracias Para todos Otros Y también Para los que sois Miembros De Tier 1 Y ya sabéis Gente Pasaos por la descripción Que tenéis los enlaces De todas mis redes sociales También tenéis los enlaces De las redes Que están apareciendo Ahora en pantalla Aquí por los laditos Bueno Que han aparecido Durante todo el video De FNAF R Y también tenéis Muchas más cosas En la descripción Como mi tienda De merchandising Y mi discord Y muchas más cosas Así que pasaos Por la descripción Que hay muchas cosas Muy interesantes Y ahora en pantalla Están apareciendo Mis suscriptores De Twitch Muchas gracias Para todos vosotros Chicos y chicas Y ya sabéis Que si estáis suscritos A mi canal De Twitch Vais a tener Un montonazo De ventajas Entre ellas Aparecer al final De todos los videos Así que muchas gracias Para los que estáis Suscritos a mi canal De Twitch Link en la descripción Así que nada Gente La verdad No tengo Mucho más que decir Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Este pedazo De vídeo De FNAF R Y una cosa curiosa Es que en realidad La nariz de Clockwork Valora no suena Tienes que clicar Donde se supone Que estaría La nariz de Freddy O sea Tienes que clicarle Como en la mejilla Clockwork Valora Ese detalle Molaría un montón Que lo arreglasen un poco Y que pusieran justo El botón en la nariz Pero bueno Pues quien se preguntaba Si funciona la nariz No funciona la nariz Tienes que pulsar Donde se supone Que estaría La nariz de Freddy Que es en su mejilla Pero bueno Dicho esta mini curiosidad Muchas gracias por haber llegado Hasta el final Os quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Que subiré En un ratito De Scott in Space Adiós